1 de febrero, recambio veraneante, usted nos puede ver acá a través de las pantallas de TVMAS. Pero vamos a estar en Viña, en 16 días más. Desde el 17 hasta el 25, vamos a estar en Eurocochoa, en el restaurante La Isla y también CA, el restaurante CA. Vaya a vernos. En el epicentro de la quinta región, diría yo, en este momento. Vayan a vernos, va a estar la Raquel, la Raquel está dispuesta a sacarse fotos con toda la gente que le diga tal cual, tal cual. Tú también, hoy vayan a tomarse un traguito, comparte con nosotros, son unos restaurantes muy agradables. Al lado del mar, podemos bajar a la arena. Podemos hacer el programa y tomarnos un pisco sour. De más, no solamente uno, o sea, mientras estemos al programa, uno, se termina el programa, tomamos cinco. Y unos marisquitos así como para picar. También, hoy hay unas machas que te molen. ¿Te gustan las machas, pancha? Me encantan las machas de la parmesana, me encantan. Son lo máximo, ¿no? Machas de la parmesana, pisco sour, con los ovino blancos. Vino blanco rico. Pisco sour es lo máximo. Sí, pero es que a de Sonia uno se maría bien y a mí no me gusta el pisco sour. Yo metí la pata y yo metí la pata en la tele por andar con pisco sour, mejor ni tomar. ¿En serio? ¿De verdad? Sí. Sí, en la época decíamos secupé, tomábamos pisco sour. ¿De verdad? ¿A la hora de secupé? ¿Al mediodía o en la tarde? Sí, se me arrancaban los enanos para el ser. ¿Pero qué? ¿De repente querías hablar más de la web? Sí, además que imagínate en esos paneles que todos nos peleábamos por hablar y... No, perdí la vergüenza. ¿Era en la tarde o en la tarde? Era como a la una, a las dos y media. Era a las dos y media, pero teníamos un catering peruano. Y no, ya pisco sour y lo servíamos en tacita de té. Ah, como que si fuera el tecito. Oye, espérate, y era catedral el pisco sour peruano, durísimo. Claro, no, te juro, terminaba el programa y me tenía que ir a dormir en una siesta. Uy, no, porque eso al final te deja... Y no comían nada. Y no comían nada. Claro, si es puro tomar. No, comíamos, pero siempre uno en la época... ¿Pero cuánto te tomabas más o menos? No, yo con uno, si no he comido ando... No, igual es que un catedral te pega un chachazo en la cabeza de todas maneras. Igual yo tengo buena cabeza, porque hay gente que todo empieza al tiro, o sea, mal. Pero no, yo empiezo como a hablar mucho, empiezo a hablar, hablar, hablar... Hablas más que lo normal. Mucho más. Le he dicho, Pacha, tenéis que opinar de este tema. Sí, no hay problema, yo no voy a decir mucho, ¿eh? No voy a decir mucho. Y pa, ¡ay, tengo un par de datos que no he dado! ¿Ah, sí? Te salte basada, ¿eh? No, habla, habla y más. Habla y demás. Ahí metí la pata, bueno, ¿para qué vamos? Ya, ya, pues está bien. Oye, ¿sabes qué? Hoy día vamos a hablar las 10 cosas que uno debe hacer, en unas estoy de acuerdo, en otras no, para que la relación sea más feliz y duradera. Qué bien. Esta análisis te va a correr a raíz del mes del amor. El mes del amor. Hiciste como un balance. Sí, uno hace un balance y uno dice, sí, he estado bien, estos últimos años estoy bien. Pero podría estar mejor. No, estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Pero esta cuestión es como, dicen que es como, que hay que meterle pala al amor casi. Claro, tenés que regar la planta todos los días, dicen. O mantener el fuego prendido. Hay que innovar. Hay que innovar. O sea, no hay que darse como en la zona de confort, ya está todo bien, si total ya estoy bien. Sí, pero en una relación, por ejemplo, ¿importa la plata? ¿La economía en el hogar debe ser de ambos? Buena pregunta, Raquel. Lo que pasa es que acá... Estamos hablando de cuando la relación está formada, no cuando parte la relación. O sea, cuando viven juntos. Claro, digamos que no se hayan casado de lo mismo, pero comparten el hogar, porque muchas parejas dicen, mira, tu sueldo y mi sueldo lo vamos a poner en un pozo común. A mí no me gusta eso. Yo tampoco, pero depende de la situación. Yo he escuchado a gente, por ejemplo, que dice, no, yo tengo una cuenta bi-personal. ¿Has cachado eso de la cuenta bi-personal? Sí, claro, claro. Yo giro con mi tarjeta y ella también, y tenemos una cuenta bi-personal. No, espera, pero ¿cómo hay un problema? A ver, siempre hay una de la pareja que gana más que el otro, eso está claro. Exacto, y va a pasar siempre eso. Ahora, ¿es importante que tu pareja sepa cuánto tú ganas? Es que además del hombre, yo creo que nosotros somos angustito palta, como dice, oye, hoy día me fue súper bien, hice una reunión y cerré tal cosa, y el hombre va contando. La mujer yo creo que es más reservada en eso. Sí, mira, yo creo que no se puede tener todo junto, porque después hay problemas. Sobre todo si uno los dos dice, ya tú las cuentas de la casa, oye, ¿qué pasa si, no sé, tu marido tiene problemas económicos y se gasta tu plata, y tú no te diste cuenta a la mitad del momento? De hecho, hay psicólogos que dicen que lo más importante es tener las cuentas separadas y que cada uno tiene que tener lo que es de uno. Perfecto, ya, supongamos que nosotros... Es tu dinero, ahora yo te puedo apoyar si te está yendo mal, puedo poner más dinero a la casa, si tú tienes que poner menos, pero en el fondo lo tuyo es tuyo, ¿cachai? Pero ¿cómo se hace, ponte tú, cuando uno convive con una pareja? ¿Tú ganas más o yo gano más? ¿Cómo nos dividimos los gastos? ¿No puede ser 50 y 50? Ya, yo te pongo mi caso porque no tengo ningún problema. Mi señora trabaja, yo trabajo, a ella, gracias a Dios, le va súper bien, le va bien y a mí también, o sea, sería como bien. Ya, pero la casa es propia. Y a mí, más o menos. Ya, pero la casa es propia, ya la casa está aparte. La casa, está claro, es de nosotros. Es de ustedes, o sea, no pagan arriendo ni dividendo. No, yo pago dividendo. Ah, ya, ¿y el dividendo lo pagáis tú? Lo pago yo, pago los colegios. Ah, tú pagáis la cosa más fuerte. Yo pago todos los colegios, todos los divididos más fuertes, y ella, ponte tú, de repente paga el supermercado, ponte tú, y varias cosas más, de repente tú, es que yo estoy en el día a día, la mujer se detiene, que me encanta eso. Oye, a Diego le faltan zapatillas, es que yo soy muy volado para eso. Ya, boom, y ella de repente le va comprando ropa o cosas. ¿Y te va anotando? No, nada, cero, gracias a Dios. Súper bien, pero por ejemplo, queremos viajar. ¿Pero tienen una tarjeta bi-personal? No, pero por ejemplo, ahora queremos hacer un viaje. Ya. Ya, empezamos a cotizar. ¿Cuánto nos sale el viaje? Ya, bacán. Oye, ya, me dice, hagamos una cosa, te tinca que este viaje lo paguemos, tú paguí una parte del viaje y yo pago la otra. Claro. Súper. Gracias a Dios no tenemos ese tema, Raquel. O sea, es súper bueno. Pero me imagino en parejas donde la mujer gana mucho más que el hombre, yo creo que para el hombre en algunos casos es muy fuerte eso. Ya, pero entonces ahí no se puede dividir el 50%, vos. No, o sea, yo tengo... Hay gallos que son carapalos, dicen, ya, hagamos una cuenta de personal, la mujer aporta el sueldo y el gallo va girando nomás. No, también, eso es como... Pero eso generalmente cuando el hombre quiere como tomar dominio sobre la mujer. Claro. No trabají, yo pago. Sí. Porque en el fondo, yo he estado a los dos lados, a mí me ha mantenido y yo también he mantenido más. Ya. Para mí me acomoda más el yo llevarla más, ¿cachai? ¿Por qué? Porque en el fondo cuando a ti te mantienen, porque tú en los periodos que yo tenía guagua, en el fondo igual te sentís como, oye, ya, pues si tú estás todo el día en la casa, pues hazlo tú. Y en el fondo son tareas que tampoco te llenan el alma, o sea, uno prefiero ir mil veces, estar trabajando, que estar todo el día en la casa. Aunque igual me gusta obviamente estar con mis hijos y todo, pero por el lado laboral uno se frustra más. Y también al llevarla más, te pasa que también sentís, pucha, que me apoya a mí, ¿cachai? Porque en el fondo como mujer tú también te necesitas como una contención. Pero también tiene que haber un equilibrio en el fondo, ¿cachai? Porque tú y yo tengo amigas que en el fondo los maridos le cobran la mitad de las cosas. Y digo, pero ¿cómo? Si es tu marido. ¿Le cobran la mitad? O sea, se la cobran es, oye, me tenés que pagar este metal. Sí, pero es que ahora no, a ver, si vivimos juntos, no es obligación que te mantengan, pues si ambos son independientes, cada uno sale con su lugar. Y el que te mantenga tiene sus costos, porque generalmente las mujeres dicen, ay, quiero que me mantenga, pero es realmente, todo, nada es gratis la vida. Algo te lo va a cobrar, en alguna manera te lo va a cobrar. A mí me hace sentir bien, a mí me hace sentir bien decir, ya, yo puedo pagar los colegios, el dividendo, puedo pagar a la nene. Ya, pero tu señora de repente te dice, ay, mi amor, vamos a un restaurante, yo te invito. Y te invita, y te sentís mal porque ella paga. No, para nada, porque sé que le va bien, y que tampoco yo la sobrecargo, pero no por el hecho que a ella le vaya bien, yo la voy a sobrecargar. Muy por el contrario, a mí me gusta la sensación, no sé si, puede ser, no sé si es machista el término, pero me encanta saber que yo puedo aportar mi sueldo a la casa, y que ojalá ella hasta lo pase la raja, porque se saca la cresta y ojalá lo disfrute, se lo gaste también en sus cosas. Y ahorremos. Y ahorremos, claro. Obvio. Y si se lo quiere gastar o invitarme, feliz, pero yo no la presiono, oye, tú ganas esto, yo ganas esto, tenemos que poner cada uno esto. No, no lo hago, jamás. No, no, por supuesto. Claro, eso de andar presionado, oye, yo este mes pasado pagué la luz y tú no la pagaste, así que pagá la luz, o sea, es como una falta de relación, cachai, de un entendimiento. Siempre igual es un tema las lucas en una pareja. No, pero ponte tú lo que hemos hecho, ponte tú con mi pareja, no hemos dado cuenta, oye, es que este mes estamos en el restaurante, y de repente necesitamos ir, que rico también cocinar en la casa, cachai. Ah, y esto es análisis. Sí, lo hemos hecho, porque de verdad si ha sido un análisis, oye, entre hacerte un pisco sour con la joyera y salir, vamos a tomar, claro que entretenido, porque te arreglás y todo a tomar, pero en el fondo es el triple caro, porque no solamente te tomás el pisco sour, cachai. Oye, no te vas a sentar en un restaurante, oye, un pisco sour, cachai. Y con lo caro que está hoy día el tema, tú decir, no te das ni cuenta, vayan a comer dos personas y la cuenta igual sale cara, cachai. Carísima. Carísima, carísima. ¿Qué otras cosas crees tú, más o menos? Tú eres partidaria de eso, ¿no? De las cuentas, o sea, ¿cuál es tu punto de vista? O sea, todas las lucas de él y las mías, no, porque cómo estás ahí loco cada uno con sus lucas. Pero ya, no en tu relación de hoy día, pero por ejemplo en la relación anterior. No, pero ponte tú, la relación de hoy día cada uno día en su casa, y cuando viajamos, ponte tú ya, si el hotel, si yo soy influencia, ser de un hotel, ok, yo pongo el hotel y Félix me dice ya, todo lo demás lo pongo yo. Ah, perfecto. Las comidas y todo el cual. Ahora, tú esto lo ponís por canje. Pero igual, yo lo pongo por canje, pero igual es un trabajo. Oye, ¿sabes qué? Pero tenés que hacer tu pega, sí, por sí. Sí, porque yo tengo, que él me graba, espérate, espérate, yo te voy a saber, es que me carga cuando dicen, no, el total es canje. Oye, el canje es gracias a la trayectoria de una persona, porque a nadie le harían canje, a ella le dan canje porque a la Raquel, porque a esto lo ha hecho bien, porque trabaja. Mientras todo está tomando sol, no, tenés que maquillarte como puerta, cambiarte ropa. Y las redes sociales de ella valen por ella. Sí, pues, no, estoy 100% de acuerdo. Bueno, yo también creo que... Es que también me defiendo yo, porque a mí me dicen que está en el canje. No, pero si vivís del canje, no, porque eso es trabajo. Y la gente no entiende que finalmente eso es un precio, está, el que tú publiques un video está cuantificado en plata. En plata. Es plata, tú vives de eso y la gente a veces no lo entiende, crea, ah, que usted vive en el puro canje. Y ahora impuestos internos, uno tiene que facturar todo, 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 desde enero de este año creo, o el año pasado empezamos. No, a facturar todo y con IVA. Exactamente, entonces todo, sí, desde enero. Desde el primero de enero, todo con IVA, ya no hay excepto IVA. No, los canjes, todo. Y me parece bien, me parece bien, porque ganamos lucas y hay que facturar, me parece bien. O sea, canje, me refiero a que si la marca te va a pagar en plata, tú lo tenés que facturar. Ah, no, yo facturo todo. Todo, todo. Si la marca te va a pagar en, oye, 24 fines de semana al mes, ya, eso ya es otra historia. Todo se factura. También se factura, si me voy a un hotel y no me pagan. Ah, no, 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 ahí no. Ahí probablemente... Ahí voy a hablar con la Marisa, mi contadora, después lo vemos. Es que lo rico es cuando vas a un hotel y además te pagan. Sí, no, porque esa es la suerte que tenés tú. Sí, pero yo, ¿y tú qué estás desquejando? Yo, Felipe, yo pago, pagaría por ir al... Mentira, mentira. Te hago menos historias, pero voy. No, pero es verdad, pues si tú uno aporta el 50% de la otra persona, tiene que aportar el 50%. Mínimo, mínimo, aunque sea canje, porque canje igual tiene su lado. Claro, o sea, es canje, pero uno trabaja. Tú dejas que Félix te invite, tú también invitas a ella, Félix. Claro, o sea, por ejemplo, vamos a un restaurante. Bueno, ya, si salimos dos veces a la semana, uno paga una cuenta y el otro paga la otra. Ah, súper bien. Obvio. Súper bien. ¿Pero después de tú alguna vez le has tocado a alguien, a ti, Raquel, oye, paguemos a media? No, a mí esa cuestión no es nada. ¿Un hombre? No, yo no. Que te diga, oye, eso es que paguemos a media. Ah, cuando andamos... No, escúchame, cuando salgo a comer con amiga, dicen ya, tráigame la cuenta de D&D y cada uno pasa su tarjeta. Sí, pues con amiga, pero un hombre. No, a mí no me gusta. Yo prefiero... No, no, o pagáis tú o pago yo. Pero esa cuestión de, por favor, divídanos la cuenta en donos. Y agrégale el 10%. Oye, ¿cuántos finales por cada uno? No, que olvidarías más grandes, no. Oye, ¿sabes qué? Lo lógico es que un día invité él y un día invité yo. Lo otra vez me pasó una cosa terrible. No sé si ustedes van a estar de acuerdo. A ver. No es que es terrible, pero me carga. Por ejemplo, ya, voy a comer con un amigo, ningún problema. Pero realmente, oye, nos juntamos, no sé, vamos, siete amigos. Varios, sí. Me carga esa cuestión. Al cachar, espérate. Los mal están cagados. Y no, espérate, pero llega uno y empieza. Terrible. Oye, ¿nos podís traer una hostrita? Pero espérate, después empecé. Te podís traer unas machitas y tráete el 3 aperol para acá, para la mesa. Oye, y hay uno que empieza a pedir, po. Bueno, se supone que si empieza a pedir es el que paga, po. Pero tú fíjate, te tomaste una copita de champaña y comiste dos cosas. ¿Qué hacía en ese caso? ¿Después dividen la cuenta? ¿Después dividen la cuenta? ¿Qué hacía? Porque tú decís, oye, hay buenas que comieron carne, se mandaron los mariscos, se mandaron todo. Y tú no comiste nada y tenés que pagar igual que los demás. Relaste, po. Es heavy. Bueno, pero entonces pide, po. Eso se habla antes. Yo creo que eso se habla antes. No, es que no, es que yo no. Yo antes tenía un grupo, ahora eliminé los grupos, salgo con las personas que quieren o no por compromiso. Había uno que siempre de bajativo se pedían los whisky, no uno, dos o tres. Dos o tres, claro. El whisky era lo más caro. Claro, entonces llegué y después dividía la cuenta, dividía, ¿cuántos somos? Cinco, ya dividía la cuenta por cinco. Hasta que un día le dije, ¿sabes qué? Ya la primera me calzó, la segunda, y cuando me calzó no pude dormir toda la semana. Pero no es que sea cagada, pero me carga que sea por tonta. El abuso, el abuso. Porque molesta, te juro. Claro, entonces después dije, mira, salimos a comer de nuevo porque siempre lo invitaban, porque era como el divertido del grupo. El que armada. Entonces dije, mira, vamos a aclarar al Tilo, si tú quieres pedir un bajativo, no tengo ningún problema, pero te lo pagas tú. ¡Ay, qué vergüenza! Tan cual. No, se lo dije. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Se lo dije, no. Yo pensé que es mejor ponerse colorado una vez, directo al hueso. Es que... O sea, si yo te invito, ponte tú que los invites, un día ya, hoy día invito yo, y tú te pides un bajativo, un bajativo perfecto. Después me invitas tú, que es lo lógico, retribuir la invitación. Te pedí un bajativo, perfecto. Si alguien te dice, José, un bajativo, ¿tú no quieres? No, no quiero, pero yo te lo ofrecí, porque yo te invité. Claro. Pero hay unos gallos que son bien frescos. Pero por eso, ¿cómo lo voy a hacer? Porque la pancha dice, la tenís que pedir. Sí, claro. Pero si yo, por ese motivo, puta, no quiero comer nada porque... Ah, sonaste, po. Ah, un agua mineral, ya, listo, chao. Que no vayas ahí, entonces... Pero qué voy a decir al final, vais a decir, oye, chiquillos, perdona, yo me pedí una agüita mineral, así que yo no podía hacer eso. No, hay gente así, hay gente así, por eso. No, me ayudo. Es terrible eso. Yo me comí solamente una César Salad y una Coca-Cola, ponte tú. Así que yo pago lo que compro. En una cuenta de 200 lucas. Me muero. ¿Cachai? No podía ir, po. Entonces, no vayáis, o llegáis más tarde, sí, chiquillos, llego después a la comida, ¿me entendí? O lo que hace la Raquel, ser directo y decir, oye, vamos a pedir, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque yo, ¿sabes qué? Yo no ando, no sé, ¿cómo lo plantees? No, a mí me carga cuando te invitan en grupo y llega el momento de la cuenta. No hay nadie más directo que la Raquel. Nosotros nunca vamos a hacer así. No, yo no puedo hacer eso. Me voy a callar. Pero me la he comido 27 veces. Pues después te va a ir más amargado. Te va a ir más amargado. O el desubicado cuando pides centolla o langosta. Pero por eso te digo. No, no te voy a decir. No, yo porque tú, cuando vamos a restaurantes que hay centolla, yo no pido centolla. Una, ni aunque estemos en la mesa de club, porque me alata comerme un plato de 70 lucas, ¿cachai? Y te dan así la colita. Y así una hueá congelada me alata. Es que es verdad. 70 lucas, ¿no? Oye, uno siempre tiene el amigo que es como el que le gusta casacar a todo el mundo. Pero ese Juan va a pagar la cuenta igual que todos los demás. Exactamente. ¿Cachai? Entonces el amigo dice, ey, flaco, tráete una empanadita y empieza a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Si tú invitas a tu grupo, oye, son invitados míos, pide lo que queráis para la gente porque tú vayas a pagar la cuenta. Pero si la van a repartir, uno tiene que tener ojo. Uno siempre ficha al fresco. Claro. Siempre. Y al fresco es más simpático. Uno en el fondo tiene que preguntar, ya que estemos, ¿pedimos algo para picar? ¿O solamente pedimos cada uno un plato? Buen punto. Exactamente. Exacto. ¿O solamente pedimos cinco platos? Si somos cinco y entre todos picamos. Ideal. Eso lo que hay que hacer. Hay que hablarlo. Y después. Eso es lo que hay que hacer. Ya cada uno un pisco, ¿sabes? Y después, bueno, ok. Cada uno empieza por su cuenta. Cinco piscolas se tomó uno, el otro se tomó dos, la otra de ellas. No, el garzón ya lo sabe. Y ahí la cuestión cerrada. ¿Tú revisas la cuenta cuando te la trae el garzón? Hay que revisarla. Yo siempre. Si somos siete, no. Siempre lo hace alguien que, un amigo mío. Yo en un restaurante que no fui más, pedí una torta, la típica merengue con lucumas. ¿Cuál? Hace años. No, está cerca de mi casa. Y yo veo la cuenta, y la cuenta había salido como cara. Yo dije, qué raro, porque no comí tanto así como caro. Claro, había pedido la torta y costaba 2.800 y habían puesto 28 lucas. Me estáis. 28 lucas. Ay, disculpe, disculpe, después de eso no fui más. No, peor. No, hay que tener en cuidado, porque Andrea siempre revisa las cuentas. Es que siempre encuentra cosas de más y también a veces faltan. O te dicen a alguien que me equivoqué, oye, te faltó algo. O sea, con los dos lados. Porque te dicen las cuentas siempre, señora, aunque estén al retorno más pitucos. Y sobre todo. Yo la reviso cuando somos dos, cuando somos mucha gente. No, esa es la que hay que revisar. Esa es la que hay que chequear, porque uno no sabe cuántas te pasaron de más. Y siempre pasan de más. Y siempre pasan de más. Oye, y está también el otro extremo, digámoslo, que es ese amigo buena onda. Que eso es cuando uno lo agradece. Que de repente uno dice ya, oye, pillamos la cuenta. No, no, da lo mismo, la cuenta está pagada. Ay, eso me encanta. Qué detalle. O cuando se para al baño y después dice la cuenta. No, 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 la cuenta está pagada. La invitación del señor Viñuela. Claro que eso nunca pasa, porque yo soy más apretado. No, yo me he mandado, poca, pero he mandado. ¿Has hecho eso? ¿Has hecho eso? Hay pobres, José, siempre lo joven que he cagado. Sí, siempre me ponen eso. Sí, ¿por qué? Eso te lo inventaron en Mecano. En Mecano. ¿Quieres cagado? Sí, me hicieron esa fama y yo en verdad. ¿Y no eres cagado? De hecho, estábamos hablando fuera y dije, hagamos algo para el equipo y hagamos en mi casa. Te prometo. Es verdad, Antuquín, Chocos. Pero vamos a un restaurante y tenemos a 30 personas, vamos a mi casa. Nos va a salir muy caro en un restaurante, mejor tu casa y que cada uno aporte. Exacto. No, yo invito, yo pongo la carne, yo pongo todo eso. También te vamos a llevar cositas. Yo pongo el vino, el de la Viñaromo, yo pongo el vino. Es mucho más entretenido. Eso de canje. ¿Y te digo algo? Pero igual es trabajo. ¿Y vos qué vais a poner? No, porque estoy diciendo que ti, uno te dice, ay, el vino de canje. Y si los camarógrafos acá se quieren curar, se curan tranquilos. Yo llevo sí o sí varias botellas de Pisco Sour, porque para mí un carrete sin Pisco Sour no es carrete. Perfecto. Ya cuando la gente se cura, es un orden. No, pero espérate. ¿Por qué tienen que curarse? ¿Por qué hay gente que quiere chupar tranquilo? Escucha bien, sácate la cosa de aquí. Oye, espérate, espérate. Yo creo que uno de los camarógrafos se quiere liberar, quiere pelar. Las cosas que hablamos del mundo de la televisión, las vamos a hablar en un restaurante, todo el mundo nos va a escuchar, vamos a una cuestión más piola. En mi casa lo mismo. Entretenido. Tenemos un quincho rico, nos entalamos ahí tranquilos y hacemos lo que quiera. Y nos sentamos a pelar. Mientras nadie me vomite el jardín, no hay ningún problema. Qué asco, qué asco, qué asco. Es que nunca falta el que se pega la gracia. No, es un ordinariedad. No, sí, nunca tanto. Yo no sé qué amigos tenés tú, a mí me muero que se me vomita. ¿Nunca te ha llegado un amigo pastel que haya terminado en aquellas...? Sí, sí, he tenido amigos pastel. ¿Nunca te ha pasado? Loco de la cabeza, yo me puedo morir. Y en estos asados de equipo grandes, que yo he vivido mucho, también pasa. Qué ordinariedad. Así que están advertidos todos. De verdad. Oye, bueno, estamos todos de acuerdo en eso, señoras. ¿Y a cuándo va a ser entonces el carrete? ¿Después de Viña? Después de Viña, ahora en marzo. Sí, después. Sí, porque nos queda un poco, ya viene Viña jugado. En marzo, pues, va a empezar el año. Sí, pero a mediados de marzo, porque yo la primera semana voy de vacaciones. ¿A dónde? Tengo que ir a trabajar a un hotel, sí, porque caché, oye. ¿En serio te va ahí? ¿A dónde te va y cuéntanos? No, no puedo decir todavía. Oye, ya. Qué bueno saberlo. Oye, bueno, una de las cosas, esa es una de las cosas, lo de la plata, el ahorro en el hogar. Y lo otro es que la parte sexual, uno nunca la debe dejar de lado. Siempre hay que alimentarla. No importa que usted no viva con su pareja, pero mandarle un monito, te quiero. Se llama sexting, ¿ah? Sí, pero es que hay gente que se manda fotos en pelota. No, es una ordinariedad. ¿En serio? Eso es sexting, pues. Sí, pero no, pero yo te digo recado. No, un monito, sí, como piropo. ¿Pero con tu pareja? No. Con tu pareja, obvio. No, no, esa foto en pelota no, porque después se te pierde el celular. Me muero. Y después andamos llorando en los canales. No, no, no. Aparte que yo mando una foto en pelota y me van a mandar de vuelta. No, pero ¿por qué? Porque no estoy en condiciones. A ver, tú crees que sola. Yo no estoy diciendo que yo lo haga, estoy diciendo que eso es sexting. Pero ¿qué está permitido, según tú, en el sexting? O sea, no, yo no lo hago, yo nunca lo he hecho, justamente, tampoco me llama la atención andarme mandando fotos en pelota. No, esa me no me gusta. Y si a mí, a André, me mandaron una foto en pelota, yo diría, no sé, como que no. Pero ¿cómo alimentas? No sé, como que me caliente, ¿caché? Como que yo, ah, bueno, ¿caché? Lo sé, pero el sexting yo sé que es, yo tengo, de verdad tengo amigas, de hecho, tuve una amiga que se le perdió el celular y que iba a cagar porque se mandaba con el pololo fotos así en posiciones, ¿caché? Ya, pero espérate. Pero yo le digo, pero yo no entiendo, o sea, a mí de verdad no me calentaría alguien que me manda una foto en pelota. Pero además... Además, aunque sea perfecto, aunque sea un modelo lleno de calugas, ¿caché? Y entero de pilados y intachables, me haría lata. Yo te acepto y estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo que no? Pero ¿cómo alimentamos, cómo alimentamos durante el día la parte rica? Hablando cosas, porque no quedan en, ay, mi amor, qué rico, cucha, veámonos, hoy el día, acuérdate, comamos juntos y hacemos algo, no sé, ¿caché? O poder decirle, ¿sabes que hoy día ando mal? Yo ordinaría lo que me sopla. ¿Cómo le voy a decir, señora, te voy a dar como caca esta noche? No, bueno, es una vulgaridad tremenda. ¿Pero cómo le decís tú a Félix? ¿Qué? Eso, pues. ¿Cómo le decís? ¿Cómo se le decían los términos de Raquel? No, no, él sabe. Esta noche te toca. Pero escucha que a ti nunca contaba. Le dice, ¿dónde qué hizo hoy día? Fui a la mamá. Ah, entonces comemos en la noche. Entonces comemos la noche. Gordo, prepárate. No, él sabe. Pero cuenta, po. No, pero son cosas íntimas. Pero todos queremos saber. No, pero lo mío no. Ya, pero te has dicho que, por ejemplo, a ti te gusta... No, yo preparo el terreno durante el día y él también, por lógico. Ya, pero te gusta pololear de jueves a domingo, ¿cierto? Viernes a domingo, por ahí. Yo antes era viernes y domingos, pero ahora hicimos un break. Ya. Hoy cortamos la semana, a ver si hacía muy largo. Se hacía muy largo. Sí, po. Sí, po. Pero ¿cómo le calé, cómo le, con el fondo, cómo lo vais tentando? ¿Cómo le vais calentando la sombra? ¿Cómo lo vas tentando? Desde la mañana, pues yo me despierto 20 para las 6. Ay, desde ahí ya le tiráis una. El primer llamado, tanto él como el mío. Y de repente no levanta en la foto de 100. De la mañana. De la mañana. Él de repente se levanta a las 5 a entrenar. A entrenar. Y tú le decís de repente me estoy duchando. Cosas. No, me dice, la llamé y no contestó, quiere decir que se estaba duchando. Ah. Pero, por ejemplo, hoy día miércoles, hoy día vamos a cortar la semana, ¿me entendí? Ah. Hoy día. Claro, porque igual yo salgo a las 12 en la noche tarde. Tarde. Entonces me dice, si estoy durmiendo, despiértenme. Y lo despierto. Y lo despertaste. Y le decís, te voy a ocupar. Siempre le digo, se me quedaron las llaves y toca el timbre. Para que esté bien despierto. No, y para que, fuera esa técnica. Sí, para que despierte. Sí, sí, sí. No lo despierto. ¡Coco, cochita! Y todo lo despierto, todo despierto con el timbre. Sí. Ya, pero espérate. Yo creo que hay gente, como dice La Pancha, yo soy más de ese estilo, de ir tirando frases como... Sí. Oye, el hombre y la mujer sabemos cuándo uno quiere. Sí, sí. De repente hoy día, no, hoy día amanecí, estoy como, algo me pasó, anoche tuve un sueño y empiezo como a tirarme frases. Sí, pero también hay que respetar el espacio del otro, porque el otro a lo mejor no quiere ese día porque está cansado, tuvo un mal día y tienes que respetarnos. Sí, es verdad. Lo que pasa es que a propósito de eso, anoche tuve un sueño con una conocida animadora de este país. De verdad, tú. Es más que animadora... Cuenta el sueño, cuento el sueño. Un sueño erótico. Es pero erótico. ¿Sabes que no tenía sueño erótico hace mucho tiempo? Está ahí caliente. Sí, pero usted... Mal. Desperté mal. No, perdón, es que lo diga así. Desperté mal. Sí, pero llegaba ya a la casa esa curado, o sea, te la tiraba... No, era terrible el sueño. ¿Cómo salió el sueño si no te lo he contado todavía? ¿Lo hacías curado? No, lo que pasa es que el sueño parte así, yo me iba a carretear, no sé por qué estaba carreteando como en una discoteca y empezaba a tomar y yo como que realmente ya estaba arriba de la pelota y como que me iba pa, 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 no sé, y despertaba, como que estaba caminando por una calle y veía su departamento, su edificio. Ya. Y estaba como esto, sí, y qué tanto si le toco, si le toco el... Ahora era según tu sueño. Tres de la mañana. ¿Y quién es? La conca Tomy, sí. No, no. La Diana Boloco. No, no, no digamos un nombre. No vamos a decir nombre. Entonces veía... Es bajista. Y veía el número de su departamento. La Fran García Boló. Y le tocaba... No, o sea, le tocaba el... Timbre. El timbre. Y decía, aló, me contestaba ella. Decía, hola, ¿cómo estáis? Soy el José, puedo subir, necesito hablar contigo. A las tres de la mañana. Y sonaba así, cuando te abren la puerta. Oh, dije aquí, papito. ¿Qué más puede ser? Entonces, papá, papá, ya, pero no me da lo mismo nombre. ¿Qué importa el nombre de animadora? Bueno, entraba, me abría la puerta. Ya lo dijiste. Y no es como que no... Ay, pero pasa nada que ver. Es que la única baja, po. No se dice el nombre. No se dice el nombre. No, no. Bueno, la cosa es que nos poníamos como a conversar y ya como que prendían... Ah, pues fumaba. Entonces, ¿qué haces? Y tomaba Coca Light. No, y después me decía, estoy viendo una serie. Una serie. A las tres de la mañana. Sí, porque querí venir a verla conmigo, me decía. Te decía ella. Ah, o sea, te calentó la sopa, como dice mi hija. Y has visto como en las películas que cuando aparece como un acercamiento a la cámara al vaso, en dos segundos ya están los actores en pelotillo. Así era el sueño. Ah, y todo bien. Pero perfecto. Ah, le funciona perfecto. Oye, desperté hace tiempo, te diría que hace años que no tenía un sueño así. No te lo puse. No te lo puse. No te lo puse. Lo tuve la noche. Y despertaste y se lo contaste a ti. Y me miré. Y me miré. Ya, pero no voy a contar más. Y estabas ahí despierto. ¡Por cuánto! Pero 48 años de estos sueños y ya no estoy para estas cuestiones. ¿Qué es el subconsciente? O sea, a ti te gusta esa alegría. Ya no es sin infiel. Ah, porque a cada edad el sueño lo tuviste con otra. ¿Le contaste a tu señora el sueñito que tuviste en la noche? ¿Qué contaste a tu señora? No, ahora se está recién enterando. Se está recién enterando porque ve el programa. Pero no he dicho nombres. Pero sí extraño. Porque yo en el minuto decía, no, tengo que llegar a mi casa. No, no. Ah, porque estabas casado. Con la culpa. Estaba casado. Con la culpa, el miedo. Entonces, esto no tiene que ver con el sexo. Tiene que ver con algo más profundo. Que yo creo que es esa sensación de no hacer nada que te pueda generar culpa. Un conflicto. Un conflicto. Entonces, yo soy bien cuidadoso de eso. Pero era como que vivía, como estaba aterrado. Cuando despertaba el otro día estaba como... Aterrado que te vayan a millar. Debe ser que en la cola del diablo se te está metiendo. Se me está metiendo la cola del demonio. Cuidado. Ustedes no han tenido esos sueños. Díganme la verdad. ¿Han soñado eróticamente con otras personas que no sean sus parejas? No, yo con animador de televisión no, mi amor. Porque sería pesadilla. ¿En serio? Sí, yo creo. ¡Ay! ¿No te gusta ningún animador de la televisión? No, de los de ahora, no. Yo no. Así como... Ya, ya, pero da lo mismo animador. ¿Has soñado con otro hombre que no sea tu polona? No, no, fíjate. ¿En serio? No. En la pancha no sé. No les creo nada. Yo con tanto no les puedo creer. No he tenido sueño erótico. No, no. O sea, que lo recuerde. La verdad que a mí yo tengo bien mala memoria. Borro así. ¿En serio? Te juro. Yo no he tenido un sueño así hace mucho, mucho tiempo. Porque es súper... De hecho, quiero... Yo creo que es para psicólogos. Quiero ir a un de Pedro Engel para que me lo interprete. Ah, pero ¿qué te va a interpretar si lo tenés claro lo que pasó? ¿Qué te va a interpretar? Ya, pero espérame. ¿Fresco? ¿Video llamadas le han hecho a ustedes? No. A propósito del sexo. No, a mí no me gustan esas cosas. ¿Video llamadas no? No, no. Es que yo no soy tan esa onda como... ¿Qué pasa si que para ti, tú decías, tú tenías tu pololo, vivís con él. No, pero eso no significa... Pero eso no significa que está ahí sentada... No, pero lo ven... Pero, por ejemplo, lo ven pelotas todos los... Probablemente muchas veces. Entonces, que te mande una pelota de pelota... Es que a uno, aunque lo vea desnudo, perdón, muchas veces siempre hay algo especial. ¿Sí? Porque se preocupa distinto, se viste y te quedes roto. ¡No! No, me refiero a que... Pero a ti te puede provocar algo. Entonces, obvio, pues, como también una mujer se prepara, aunque te vea, figúrate, ocho años, diez años de matrimonio, o de pareja, convivencia, igual uno se tiene que preocupar, cambiar y ser atractivo para ambos lados, ¿no? Sí, es verdad. Aunque te dé más lata con los tiempos. Exacto. Igual uno... Bueno, yo creo que son las nuevas generaciones las que se hacen más esos llamaditos. Sí, en la época no es chano. Y tienen sexo como por visual y todo eso. Yo creo que de 30 para abajo hacen ese tipo de cosas. ¿Y cómo lo alimentáis de 30 para arriba, entonces? No sé, pregúntame. ¿Como la clásica? O sea, yo sé por qué tengo amigas, ¿cachai? Más chicas, mucho más chicas que lo hacen, ¿cachai? Ya. Y están en esta aplicación donde buscan pareja. ¿Cómo se llama la típica aplicación que se me olvida? Sí, Tinder. Y se juntan con Mino y van y es por la noche. Pero eso más tiene que ver con las nuevas generaciones. Pero, por ejemplo, en estas características como para alimentar la relación, ¿tú no te identificas con el sexting, por ejemplo? No, no, si no estoy con él, con él, no. O sea, hablo por teléfono, pero así estar mandando mensajes, fotos. Pero a ver, pero a Andrea nunca le mandáis un mensaje como diciendo, mi amor, que tenga un lindo día, trate de llegar temprano, para que regaloniemos. Sí, por esas cosas. Bueno, pero eso es también. Obvio, mi amor, qué rico, hoy día vamos a regalar hoy día. Pero eso es también, si no es necesario mandarse la foto en pelota. Oye, me estás soplando acá. Yo sé que es ñoño, pero yo también lo hago. Es una cosa generacional, Pablo. O tú que les mandáis fotos de Tarzán. Bueno, no sé. ¿Con quién está llamando? Con el Pablo Galleguillo, que estamos teniendo esta discusión a la vez. Ay, te quiero acelerarnos. Claro, te voy a hacer este pedazo. No, pues no. Yo lo que creo... Es caliente, es que no doy más. No, no la hace. No la hace, ¿cachai? Da vergüenza. Pero no, pero por ejemplo... No, ya se te acaba toda la pasión que te hagas. Pero no, pero por ejemplo uno puede decir, oye, es que hoy día tengo, no sé, amanecí como... Tengo ganas de regalonear, efectivamente. Bueno, de hacer el amor, ya. Sí, ya, sí. ¿Está por ahí? Sí, sí. Pero hoy dices que no doy más, estoy... Con él me gana. Voy a darte, no doy más. Quiero que me lo dices con todo. Dámelo todo, papito. Dámelo todo. No, es raro, es raro. Yo pensaría que le hackearon el celular a mi señora. No, lógico, lógico. Oye, ya, eso está claro. Lo otro es aceptar a la pareja tal como es. Tal cual. Es en todo término de relaciones. A mí me gusta cambiar a la gente. ¿En serio? Sí, me gusta cambiar. Es que tú eres más controladora como yo. Sí, a mí me gusta a mi manera. Si hay algo que me moleste, yo lo cambio a mi manera. Tú lo cambias de tu manera. ¿Y siempre lo lográs? Algunos me sales medio chúcaro, pero normalmente sí. Lo hay logrado. Sí, porque... Hay que admirarlo. Pero siempre para bien, ¿ah? Siempre para bien. Sí. Por eso me olvidan. Ah, bueno, porque hay cosas que igual uno cambia para bien, po. Claro, po. O sea, también hay cosas que a mí me han enseñado parejas que en el fondo yo he cambiado porque encuentro que está bien. Eso muere. Pero hay esencias que uno nunca va a cambiar, ¿cachai? No sé, no lo quiero decir. Ay, pero pues... Estamos en una conversación de mi vida. No, pero en el fondo hay cosas que uno no va a cambiar. A mí yo como que entiendo que la otra persona es diferente y eso es lo que le gusta, ¿cachai? Y así es. No trato ya de cambiar a las personas. Yo creo que la Raquel cuando dice cambiar para bien es... Tú a lo mejor conociste a una persona que era mucho más desordenada, mamá, y de repente la fuiste ordenando, lo hiciste más responsable, llega más puntual, se viste mejor. A eso, a eso. Ah, claro, no en esencia. Claro, claro, que está ahí, que tiene que ver con eso. A ver, ponte tú, que hemos cambiado. Bueno, Andrea le cargaba aquí en mi casa, oye, pásame eso, y el por favor, y gracias. Claro. Así es todo. Claro, porque acá en Chile no se dice mucho por favor, amiga, nadie. O sea, yo he visto los cabros chicos, amigos de mis hijos, oye, pásame eso, chao, ni gracias, te dicen. Oye, qué buen punto. Y lo otro es dar la gracia. Y en Europa es súper, oye, por favor, gracias, sí, da de la mano, o sea, de la mano el por favor y el gracias. Sí. Acá, no, acá son bien flight test. El 10%, entonces, en mi casa ya estoy, ya estoy, el Domi dice algo, por favor, gracias. Y bueno, la Chloe ya lo asumió, el por favor y gracias, ella ya lo tiene asumida. Sí. Y el gracias, el por favor, ah, y el qué y el gracias. Sí, sí, sí. Y a todo el mundo, por favor y gracias. Sí, yo también lo hago mucho conmigo. Sí, pero el dar las gracias a, y eso se enseñan en la casa. En la casa. Oye, el dar las gracias a la pareja, no, bueno, es rico enseñárselo a los niños desde chico, pero es muy importante el dar las gracias. Pero todo el rato, son pequeños detalles. El otro día cuando me, por ejemplo, el ramo que me mandaron de flores, yo llegué y se lo llevé a mi señora y fue un detalle que a veces uno se lo olvida, llegar con un detallito a la casa. Pero eso fue canje. Eso fue canje, sí, efectivamente, ahora lo puedo. Ya, sí, de verdad, fue canje. No, pero es que. Pero no lo mismo, porque yo te lo había pedido y tú me dijiste, no, se lo voy a llevar a mi señora. Se lo voy a llevar a mi señora, pero yo de repente entro al supermercado, a mí me gustaría ir al supermercado, entro y veo siempre las flores lo primero que veo. Siempre agarran un rato de flores. Para tu señora. Es que es un detallito. Qué bueno, aunque vayas al supermercado, aunque vivan separados, porque si les gusta un chocolate o les gusta un café, llevan el café que les gusta, el chocolate. Les pasa a ustedes, por ejemplo, cuando viajan, yo tengo una debilidad que es, miro cosas y digo, ah, esto le gustaría a tal persona, y empiezo como a pensar en regalos para todo el mundo y digo, no me estoy volviendo loco, si debería pensar en mis hijos, ¿cachai? Como el detallito. Exacto. Y ahí se me olvida. Sí, es verdad. Después se me olvida rato. Ahí decían, en realidad, es que no tengo para qué regalar. Mejor para mi familia, exactamente. O para mí. Sí. Es verdad, no, el dar las gracias. Pero dar las gracias, ¿por qué? ¿Por cualquier cosa o dar las gracias por existir, por estar contigo? Sí, también, pero eso es para uno también, cuando uno amanece, qué rico, dar las gracias que hoy día estoy. Hay detalles, porque tú que no sepan. El por favor y gracias, la verdad. O te planchó la ropa, o no tengo idea, te dejó tus zapatitos. Dime si no es rico que cuando estás durmiendo, qué sé yo, y te llevan al desayuno a la cama, o te preparan el desayuno y te dicen, está listo el desayuno, vamos a tomar. ¿Es agradable o no? Es para dar las gracias. Bueno, igual yo no tomo desayuno, pero daría las gracias. Muchas veces cuando yo termino aquí en la noche, que terminamos como a las 12, 12, 5 de la noche, no tengo comida en la casa, pues no voy a pasar sola. Y de repente en la recepción me dicen, señor Raquel, con Félix le dijo esto. Y solamente caliento la este. Y me dicen, sí, para que comas y no te mueras de amarillo, ¿y qué te cocina? ¿Él? No, no lo compra. No, eso me lo deja en este para yo conectarla. Y aunque lo comprara, da lo mismo, es un detalle. Igual él sale como a las 7 y media de su oficina, va a entrenar y todo, y a las 12, él igual tiene que pasar a un lugar, comprar la comida y dejarla. Sí, porque es un detalle. Esos son detallitos. Son detalles. Como también, Ponte Tú, de repente no va la persona que lo ayuda, porque está enferma y todo. Yo sé que tiene, Ponte Tú, puede tener dos camisas o tres camisas, porque yo tengo la llave de su departamento. Entonces yo abro y yo sé, y le digo a la Anita, a la persona que me ayuda, y le digo, ah, lavémosle la ropa y perfecto. Y le dejé las camisas colgadas. O sea, las dejo colgadas y planchadas. Es un detalle, ¿o no? A veces yo no alcanzo a hacer la cama porque tengo que salir y él va, me deja impecable, porque somos muy parecidos. Somos parecidos. Eso es rico, ¿no? Pero maravilloso, ¿y te da las gracias? Sí, pues, yo también. Es un detallito. Es verdad, hay que dar las gracias. Te dicen no solo las gracias, falta algo más. Esto te va a costarte. Esto te va a costarte, guachita. En el fondo dar las gracias y no dar de por hecho, que el otro lo tiene que hacer. Claro. Porque para uno que lo hace, en realidad le da lo mismo, ¿cachai? Que no lo mira. Sí. Eso es triste también, ¿eh? Es triste. Cuando uno de repente siente que hace cosas y dice chuta. Ah, no, yo se lo digo. Que gana que lo vea. Y de repente no lo ve, que lo encuentra como tan normal. ¿Sí? Es triste, pues, claro. Y si te caes callado, más triste todavía. Más triste todavía. Sí. Lo otro es ser cariñoso y cariñosa. Sí. Eso, los detalles. Sí. ¿Tiene que ver con los detalles? El ser cariñoso, yo creo que sí. Sí. El cariño se puede mostrar de muchas maneras. Para los que, por ejemplo, somos... ¿Quién te llama tanto a esta hora de la noche? Es, no sé, un amigo que me está llamando. Ponte tú. Cagó porque no me llamó antes. Sí, no me llamé ahora que estoy al aire, papi. Ponte tú, despertarse en la mañana, decir frases bonitas. Yo soy como cariñosa en ese sentido. Sí. Pero mira, hay gente que no le gusta hablar cuando despierta. Sí. Hay, hay, sí. Y otra cosa es que hay gente que es cariñosa de tacto, de abrazar, de hacer cariño, de dar beso. Yo soy muy así, soy sagitario. Tú eres muy de piel. Muy de piel. Tú soy sagitario. Sagitario. Igual que yo. Sí, soy súper de piel, ¿cachai? A mí me gusta hacer cariño. Yo soy ascendente sagitario, así que también soy de piel. ¿Eres de piel? Si eres de piel tú, sí. A mí me gusta regalonear. Me conflictúa cuando la gente no es tan de piel. Pero hay gente que se preocupa por ti igual. De otras maneras... Pero es más fría. Pero que gana que me rascaran la espalda, no sé, de repente, porque te hicieran cariño. Yo soy súper cariñosa. Como que me gusta el regaloneo físico. ¿Y te lo hacen también como tú lo hacías? También. ¿Para los dos lados? También, Andrea, súper cariñoso. ¿Todavía estáis sola con él? ¿O los niños todavía están de vacaciones? Estoy sola. ¿Ya lleváis un mes y medio? Sí, no, un mes. Un mes. Pero estuvo la clave también con nosotros y se volvió a ir con el papá. Ahora, por eso no es como más... Sí, estoy relajadita. Estoy relajadita. No es necesario el Ritalin. Estoy muerta de calor. Sí. Pero no, a mí me encanta. Yo no podría estar con alguien frío. O sea, que no fuera afectuoso. Con relación así que sufríais porque el otro era menos demostrativo. No, porque no habría tenido alguna relación seria con alguien que no es demostrativo. Sí. Porque mi panorama, mejor panorama, está el domingo con los niños dando vueltas, con Apolo, nuestro perro que se pone al medio a regalonear y verselo así como tomaditos de la mano, ver una película entretenida. Ya. Bueno, vamos a hacer un corte comercial, saludar a nuestros oficiadores y vamos a seguir conversando. Está bueno, ¿eh? Entretenido el tema. Chicos, no saben la recomendación que les tengo. Ya cuenta. Bueno, el spray de Romeo y Julieta, te mueres lo rico que es, José. Oye, se ve exquisito, lo está mirando Raquel. Pero nada, ¿cómo se prepara? Bueno, esta versión viene listo para disfrutar y ahora tienen esta nueva versión de aperitivo que viene para mezclar. Solo debes agregar hielo, media porción de Romeo y Julieta, media porción de espumante y un splash de soda. Decóralo con una rodaja de naranja y menta. Es espectacular, José. Ya, ¿me daño un poquitito? No, pero si este es mío. Bueno, ya, bueno, aquí tienes el tuyo. ¡Epa! Así es, chicos. Ya saben, viva en el verano con el nuevo aperitivo rosato de Romeo y Julieta. Listo para el momento perfecto. ¡Salud! 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 ¡Salud, como decías tú! Ya. Oye, me encantó Romeo y Julieta, qué rico que esté con nosotros de nuevo. No me lo lleven, déjamelo ahí, Vale, por fa. Para que lo tomemos después, en una pausa. Oye, habíamos dejado, estábamos conversando un poco de las cosas que benefician la relación. Si al final estábamos, a propósito que febrero es el mes de la amor. Acéptalo tal cual, parece que era, ¿no? Acéptalo tal cual. Ah, esa era la otra, lo de dar las gracias. Sí, hacer. Sí, ser cariñoso. Mantener la relación sexual o entusiasmarlo. Sí, siempre estar pendiente cada cierto tiempo. Exacto. Porque cuando uno se queda... No olvidarse. Exacto. Lo otro, mira, la gente se pregunta acá, ¿cuánto tiempo uno debe tener? Una relación sexual. Yo creo que eso depende. Oye, si hay que en la Biblia, una vez a la semana sale que hay que tener sexo. ¿En la Biblia? ¿Cuánto? En la Biblia. Mi mejor amiga es evangélica. ¿Cuánto dice tú? Una vez a la semana en la Biblia. Qué generoso en la Biblia. ¿Una vez a la semana? Sí, no, yo no sé. Yo estoy en etapa niño, así que... No, yo etapa niño puede ser... ¿Pero cuánto puede ser? ¿Una vez al mes? Un mes, pues, y dos. ¿Y cómo? Está ahí mintiendo. No, pero con niños chicos, ¿no te pasa? ¿Pero cómo la pancha también con niños chicos? Con niños chicos. ¿Una vez al mes? Pero es que no es por mí, es por ella. No, yo no. Está ahí logo, yo estoy en mi plena. No, tú estás súper bien, pues, ya venís. No, pero lo que pasa es que... ¿Tú ves a la semana? Con niños muy chiquititos, la mujer... Yo por mí. Tú me decís, upa, yo estoy ahí, pa, voy scout. Ay, ya, la hora que sea. Siempre, siempre, siempre listo, siempre listo, sí. Sí, ah. Pero hoy día no, sí, pero... Pero cuando llegan los niños a la familia. Ah, claro. ¿Tú Raquel? No, yo en fin. Ya, pero más o menos. Ay, es que eso es tan íntimo. Es súper íntimo. Ay, nosotros sí, pues. Pero que uno habla lo que quiere, mamá. Yo creo que si tú vas por olear, viernes a domingo, son tres veces más que ahora cortó la semana. O sea, son cuatro. Sí, pero el domingo no se cuenta entero porque nos separamos a las cinco de la tarde, entonces hay que recuperar ese del cinco de la tarde. Pero el domingo lo contáis en la mañana igual, ¿o no? Sí, obvio, obvio. Ah, o sea, oye, cuatro veces a la semana. Yo no he dicho cuántas, pero no me quejo ni al tampoco, bien. Yo creo que mínimo una vez a la semana. Mínimo una vez a la semana. O sea, eso es lo básico. Pero gorda, eso es lo básico. Chuta que estoy, entonces, bueno, la cosa no está tan fácil. Sí, pero amigo, tú no te preocupes que estás en etapa de niños y de guaguas. Sí, lo entiendo, lo entiendo, siempre lo estoy entendiendo. Sí. Por eso pues me vienen los sueños. Ay, pero no tienes a la meme y tienes a la otra persona. No, siempre con la nene, ¿qué? Bueno, para que cuide a los niños. Ah, sí, por eso sí, pero si me estás pidiendo para otra cosa. No, pues no soy de su mitad, pero que se cuide, que no sé, y un hermano que se lleve, o una vecina que se lleve. No, si todo eso está bien, pero la mujer tiene un cambio ahí que yo creo que es muy mamá en un minuto y poco, poco mujer, digamos. Bueno, que son cuatro. Y eso vuelve, dicen que vuelve. Vuelve toda mañana. Pero no es por meterme en tu día privada porque eso no me gusta, pero más o menos, ¿cuánto estás tú en este momento? Es que no me gusta hablar de eso. Una vez al mes. Ah, no, pero yo te... Dijo que una vez al mes. Sí, un par de veces al mes, un par de veces al mes. Con razón andáis soñando con las animadoras de televisión. Pero claro, y los sueños raros, yo quería salir del sueño y no podía. No, pero bueno, así que... Bueno, igual, como hablábamos el otro día del Kama Sutra, uno tiene que no hacerse el ánimo, no es la palabra, entusiasmarse, ¿cachai? ¿O no? No, y hacerse el ánimo también. También hacerse el ánimo. Estoy contigo en la frase. Sí, sí. Uno tiene que hacerse el ánimo porque una vez se dice, ay, no tengo ganas. Pero si uno empieza... Tampoco es la rápida, ¿no es como ya, bueno, ya? No. No es la rápida. No es la rápida. No es la rápida. La frase, bueno, ya, ya. Este lo hizo el otro día, ¿no te acuerdas? No, pero ya, ahora ya. Y viene una lealtad para el lado que es genial, porque... Esto lo dijo el otro día. No, pero tú me encontraste razón. Sí. Esta cuestión también hace mal, es como desilusionada. ¿Cachai, no? No, esta cuestión por cumplir también es desagradable. No, no, no nos está. Y ahora, como bien dijo la profesora Kavasutra, la mujer no disfruta con la penetración. Disfruta con otras cosas. 100% de acuerdo. ¿Cachai? ¿O no, Raquel? Sí, pues. Es que el hacer el... ¿Es cierto? Sí, pues, Panchita. Al final el hacer el... Que se hace la pancha como un emoticón para el lado es finalmente la satisfacción. Me encanta la pancha. Es para darle la pasada al hombre nomás, pues no es para disfrutar la mujer. Es como, bueno, ya. Ya, dale, ya, ya. Para que diga que no tengo ganas. Que fome. Este cancha perfecto. Bueno, pero ¿cuántos nos deben estar viendo que les debe pasar eso? Sí. Le deben estar preguntando, mi amor, usted. Por eso hay que agarrar el ánimo, prender velitas. Exacto. No sé, pues. Hay gente que pone películas porno, no sé, pues. Sí. Ve revistas, no sé. Sí, película de revento, ¿no te gusta? Me carga ver películas. Te carga ver películas. Sí, sí. No, a mí me da pasa. Hay gente que consume harto el porno. Es una adicción. ¿En serio? Sí. Es una adicción. Consumir. No, yo encuentro una... A mí no ha llegado la parte película, yo no lo he necesitado todavía. No, tú estás ahí en el Apumán, que todavía. Tú estás ahí en el Apumán, que no más. Sí, que se me están acabando los disfraces, estoy esperando la segunda partida, pero llega. Están de vacaciones en la fábrica, parece. Tenés que encargar más. Sí, sí. Pero hay unos muy complicados. Sí. Vale. Hay unos, me compré uno maravilloso, que a mí me encantó, porque yo pensé que era como alta costura, que estaba lleno de brochecitos. Tenía como 50 broches. ¿Cuánto te demoraste? No, si lo más terrible es que no pude, porque yo dije ya, me lo voy a poner por adelante. Empecé a brochar las cosas. No, y después, oh, oh, no me podía pasar por acá. Y Feli, no, no lo puedo llevar para que me abroche. Ah, bueno, los disfraces también. Claro, entonces al final, al final, ya dije ya, se guarda. Me lo traté como tres veces y lo guardé. Entonces, después ya le fui a comer a la casa de él, y le dije a una amiga, abróchamelo, y ahí fui vestida perfecta. Oye, Raquel, ¿y cada encuentro es un disfraz diferente o a veces no? A veces espontáneo. No, pues no, pues si no es programado. Ya. Bueno, entonces. Cada dos meses, ponte tú. Bueno, entonces, en el fondo, también una buena forma de hacerse el ánimo disfrazándose. Pero escúchame, yo tengo marido de mi amiga, le han dicho, oye, le dice, ¿y tú no, la Raquel no te ha recomendado la tienda de la Pumanky? Porque igual uno cuente y a los hombres les gusta. Ah, buen dato eso. O le pregunta mi amiga, ¿y tú nunca lo has dicho? No, a mí se lleva, ponte tú, 20 años con el... Pero le digo, ¿y por qué no? Yo te voy a regalar uno. No, mira, ¿sabes qué? Uno fácil de poner y fácil de sacar. O sea, yo no me acuerdo dónde conocí a alguien que trabajaba en un sex shop. O sea, ropa como los disfraces, pero ahí en los dos caracoles. ¿Ya? No me acuerdo por qué me puse a hablar. Le dije, bueno, me dijo aquí, bueno, vienen, 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 tengo un cliente que le viene a comprar siempre ropa al amante. No te puedo creer, y tiene amante, sí, pues tiene amante y le compra ropa al amante. Pero él me dice que ama a su mujer, que no la bajan nunca en la vía. Pero que con la amante se entretiene. Y yo, ¿cómo? O sea, con esas cuestiones, como lo encuentro, pero ¿cómo puede amar a tu mujer? Y además tener un amante. Claro, lo que no hace con la mujer lo hace con la amante. Lo que no hace con la mujer. A mí, Rosita, ponte tú, yo lloramos con la vida en la madre de mis hijos. Yo voy a morir al lado de ella, pero con la vida con ella, pero con la Juanita, pucha, que lo pasamos bien. Entonces yo, como que dije, en el fondo, ella, en el fondo, hablando del tema que las mujeres nos teníamos que poner más entretenidas, porque si no, también los hombres buscaban como la entretención por el otro lado. Porque te aseguro, si la señora le diera ese tipo de entretención, el otro no miraría para el lado. Sí, porque la Juanita, por otro lado, puede haber una Juanita que esté esperando eternamente dejar de ser la amante para ser la primera. Sí, pero uno lo puede hacer porque es sola en la casa, y somos adultos. Pero ponte tú a esa señora que tiene los niños, no va a andar comprándose el disfraz para entusiasmar al marido, que el cabro chico llora, que el otro se quiere pasar a la cama porque tiene susto. No, porque para eso están los fines de semana, nos vamos a un hotel, le decimos a la nene, nene, te quedas tú con los niños. Bueno, ahí está. Y nos vamos a un hotel. ¿Sabes qué? Sí, lo he hecho. Estás bien inteligente, porque esto de hacer planes. No, sí, pero a veces estás más iluminada que otros días. Sí, hoy día estás muy bien. Hoy día estás brillante. Entonces se nota que estás solo con Andrea. Oye, eso de hacer planes es otro factor para que se lleve bien en una relación y que dure. Bueno, pero tú eres bien planificada, porque yo estoy seguro que tú cada cierto tiempo estás pensando, como siempre, nunca perderé el libro de encantar, encantar. Sí, pero yo tengo un solo problema, tenía que ya lo cambié, porque yo organizaba, decía, ya, yo lo daba por hecho que la otra persona también quería hacer lo mismo que yo. Y no era tan así. No, en vez de ir ahí, ¿qué te parece que vamos a otro lado? No, porque yo ya lo tengo todo planificado, o sea, yo no preguntaba. No preguntaba, y ya. Y uno tiene, ahora, ahora pregunto, pregunto, ¿te gustaría por la decisión te va a tomar? Pero igual pregunto. Entonces, pero antes era muy, muy... Era como Kiko, como la dueña de la pelota. Sí, pues era como, esto se va a hacer y se va a hacer. Entonces dije, no, parece que... Ah, pero ahí ha ido cediendo un poquito. Poco, poco. ¿Y por qué ha ido cediendo? ¿Por qué? Porque está enamorado, está enamorado. No, porque yo creo que nos llevamos súper bien, pero yo creo que en una relación ambos tenemos que ceder. Así como yo cambié unas cosas, él me cambió otra. Pero qué bueno. Porque antes no era ya así. No, pero era muy yo-yo. ¿Es como la pati? No, la pati es extrema. Todos somos yo-yo. No, yo me muero, yo que el marido la pati la... Como la pati maldorao, que esa, dice lo que se hace nomás. Sí, no. Y si te gusta bien, si no te va a hacer. Es que sabéis que hay gente que tiene voz de mando, ¿cachai? Y yo tengo cero voz. A mí me cuesta mandar. Aunque tú eres rey. Yo tengo súper buen... Tengo carácter y todo. Pero... Y paro los carros cuando me veo muy, muy, muy como... Pero me cuesta mandar. Me cuesta parar los carros. Porque tú una vez me pasó con un animador de televisión que no decir el nombre porque no estamos haciendo farándulas. ¿Ah, quién? La marca... ¿El Rafa Ranea? Ya, después. ¿No te muerras? Nacho Gutiérrez. La marca del auto que yo tenía en esa época me pidió asistir como a una entrevista con este animador. ¿Ya? Ya. Y yo llegué tarde. Llegué 20 minutos tarde. Está el gallo... Mal. Mal. Indignado. Así enojado, indignado. Y le dije, disculpa, perdone, tuvo un problema. De verdad había tenido un problema. Tú sabes que yo soy súper puntual. Sí. Pero en un momento tuvo un problema. Ya nos subimos al auto y el gallo de mala empezó, oye tú, y me empezó a tratar mal. ¿En serio? Y yo... ¿El animador? El animador. Mal. Mal. Oye tú, siempre llegué así de tarde, porque siempre tenía estos problemas, y empezó a tratarme muy mal. Y yo, sí, como que le contestaba, no, disculpa, como que estaba media sumisa. Y siguió tratándome mal. Y yo así, y de repente dije, ¿qué tengo que aguantar, güero? O sea, es que para el auto, para el auto, me bajo ahora, ahora. Y con la gente escuchando, porque estaba todo el equipo, más el cliente escuchando. Yo al principio estaba como, sí, no, como que sí, no, perdona, fue sin querer. Ya, pero ya era mucho. No, es que no importa. Pero ya era mucho. Ya era mucho. Ya era mucho. Ya caché que el otro estaba agarrando poder, y como yo estaba sumisa, él seguía, 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 no, me estaba pisotando. Probablemente hace lo mismo en sus relaciones. De todas maneras, yo no lo soporto. ¿Y está casado o separado? Está casado alto. Exacto. Lo más, mira, me tengo que ir al típico animador pasillero, porque yo no lo encuentro ni un talento y enfermo y fome. Y siempre está en la tele, entonces debe tener buenos contactos, debe hacer bien. Oye, hasta a Patá le empecé a pegar como a, para el auto, para, no, me puse loca, loca. Y el gallo ahí, se puso amoroso, perdona, perdona, discúlpame, no, perdona, perdona, perdona. Y ahí como que se puso bien sumiso. Porque tú te paraste, po. No, le paré los carros más, me puso como una loca, me dijo, para ahora. Y cuando terminamos la entrevista, me dijo, pueden seguir y todo, me llamaban por teléfono, y yo como era mi marca, que tampoco quería, le dije, no, si no te preocupes, voy a seguir. Y ahí el gallo fue bien inteligente, me empezó como a hablar de la India, como temas que me gustan, ¿cachai? Y ahí como que me fue a relajar, terminamos la entrevista, me pidió disculpas, perdón, obviamente para que no hablara mal de él. ¿En ese tiempo estaba mal con la señora? ¿Verdad? No sé, no tengo idea. Pues, ¿de qué canal era? Después les cuento, no, no, no. ¿Cuánto falta para ir a comerciales? Y me pidió perdón y todo y todo, pero a mí nunca se me va a olvidar como él me empezó a pisotear, a pisotear, y yo estaba bien sumisa, perdona, perdona. Y cuando yo me puse chúcara y como me planté en el macho, ahí le vi la cara de asusto, perdona, disculpa, ahí cambió. Bueno. Claro, uno puede ser sumisa y buena onda, pero ya cuando, ¿cachai? Que el otro sigue. Eso porque está metido en un hoyo. Si ya llegué tarde, fue el pedir perdón, que vaya a seguir bajando la frecuencia, ¿cachai? Exacto. Pero el gallo son gallos que de repente se frustran, se caen en un hoyo y empiezan a... No, le cuento un misógeno, un misógeno. O sea, es que ese gallo debe tratar muy mal a las personas. Pero es bueno... ¿Te aseguro que no es un gallo que trata bien al... O sea, trata bien al que le conviene. Y con el que puede, puede pisotearlo. ¿Y en este momento él está en pantalla? Está en pantalla. Y acá animar un festival. Ya sabemos que animar un festival. Ya bueno, pero no... No, ya no importa, no importa, ya sabemos. Un tema que también hay que saber parar en los carros, tanto a la pareja, en el trabajo. O sea, saber pedir disculpas, pero también ya, oye, ¿sabéis que no seguís gritando? No, tampoco. Como antiguamente esos directores de televisión que gritaban, gritaban, gritaban. Sí, como era otra escuela. Oye, yo tenía un director que hacía así, lo voy a invitar porque yo me llegara ahí. Tiraba el gorro. Como Don Ramón. Invitaba el ante todo el estudio. Y para que te digo, los pobres camarógrafos terminaban. Pero, ¿sabéis que una vez? Bueno, lo acosaron con el sindicato. Y bueno, la mayoría de la gente gritó de maltratadora en la industria de la televisión. ¿Está vivo ya, no? O que en paz descanse. Sí, no, está vivo. ¿Está vivo? Ah, está vivo ya. ¿Director de televisión o director de teatro, de teleseries? De televisión. De televisión. Pero todos, la mayoría los de cine, teatro, la escuela de teatro, te gritoneaban mucho. Sí. Es que una política, te diría yo, de una televisión de los ochenta y noventa también. Noventa también. Que efectivamente se desesperaban con el tema. ¡Réter y pá! Y pesaban a... ¿Sabes qué? Te estresan. Y estresan a todo el mundo, ¿cachar? Señora, me va a perdonar, pero tengo muchos nombres de que averiguar. Así que vamos a una pausa comercial y volvemos encima. Vamos rápido, vamos rápido. Y ahora cuento. Ya, muchachos, estamos de vuelta tal cual. Si les contara quién es el animador, Dios mío, quedaría la escoba. Pero no, nosotros somos respetuosos. Porque llegó febrero y las vacaciones no paran, por eso sigue activando tu verano con TourBus al norte, al sur, al litoral, a la playa, con la familia, con los amigos, a donde quieras. Si estas vacaciones, por supuesto, nosotros te llevamos. Anticipa la compra de tus pasajes en TourBus.cl. Es más fácil, más rápido, más seguro y mucho más conveniente. Recuerda, en febrero las vacaciones no paran. Sigue activando tu verano, comprando tus pasajes en TourBus.cl para que disfrutes cuando quieras y donde quieras. TourBus Conectando Chile. Oye, otro, a ver, ¿cómo podríamos decir? Otro tip para que las parejas duren y sean felices. Y sean felices. Y sean felices es siempre como mirar las cosas con optimismo, ser positivo. Es verdad. Tener actitud en la vida. Sí, 100%. Porque si tú tienes una persona que es negativa, se anda quejando todo el día, que nadie le va a resultar, que tengo mala suerte, que voy a hacer. Que terrible. No como los otros. Te baja la vibración, como dice la pancha. Sí, te baja la vibración. Hay gente que, ah, me encanta decir, vamos que se puede, el día comienza, todo va a salir bien. Yo me encuentro súper positiva. Yo soy buena para quejarme a veces. Sí, pero tú tení, me encanta cuando haces tus cosas y te embalas con tus terapias para tirarte para arriba. En la pandemia yo andaba puro quejándome mal. ¿De verdad? No, sí, me entró una depresión mal. Sí, ah. Y Andrea me decía, basta, basta el quejío, basta. Le doy la cara. Piensa positivo. Eso. Eso a mí me encanta. Piensa lo que tiene. Piensa acá. Piensa allá. Yo sí, en realidad tiene razón y todo. Es que, pancha. Es que la mujer igual, somos buenas para quejarnos. ¿Sí? Sí. Tú no contraes. Pero de repente los hombres se quejan por todo, mi amor. Las mujeres, tanto, tiran para arriba. Me carga la gente negativa en general. Hay gente que, puta, que nunca está bien. Que siempre tiene un problema. Es increíble. Y eso a mí me agota. A mí me agota. Yo trato de... Es verdad. Sí, no, es verdad. Cinco minutos chavos. O tú llamas a alguien para esas cosas y te empiezan a contar todo el problema. Qué lata. Después de situar y no lo quiero ni llamar. ¿Cómo siempre tener un problema? Yo conozco una persona, de verdad. O sea, que siempre, por ejemplo... Adicción al conflicto. Pues si eso, adicción al drama, a tener un drama. Porque el drama igual te da como impulso para abajo. Es verdad. O sea, te da un objetivo. Yo conozco uno, por ejemplo, que es... Que siempre tiene... Se le pegan los problemas de salud. Por ejemplo, tú estás contando que tuviste tal cosa y ella dice, no me cae de nada. Yo ahora fui al... Tengo trenes en la espalda y ahora estoy espalgando. Ah, que le encanta. La Fran tiene un problema al corazón. No me cae de nada. Yo la semana pasada me fui a hacer un chequeo al corazón. Y me dijeron que tengo una rime, tengo que chequearme. Oye, ¿sabes que tengo un lunar? No me cae de nada. Mi hijo le ha encontrado... Oye, yo digo, ¿cómo? ¿Verdad? Pero todo el tiempo... Todas las enfermedades de la piel. ¿Cómo te vas a tener todas las enfermedades? De verdad. Qué risa más grande. Y ¿sabes lo peor? Un día le dije, Juan, para. Porque vas a atraer esa auto. Vas a atraer la enfermedad. Y cuando realmente sea cierta, no te van a creer. ¿Y todavía te juntas ahí con esa persona? Lo veo cada cierto tiempo. No, compañero de colegio toda la vida. No, pero es como el cuento del lobo, ¿cachado? Cuando llega el gallo y vega, realmente, oye, ¿me encontraron algo? No le de creer. No le de creer. Ah, ya sé que yo me hice toda la semana la misma auto. Eso es verdad. No le vas a creer. No, es que hay gente que le encanta estar enferma. Generalmente los viejitos se ponen buenos para el examen. Para encontrarse enfermear. Y para encontrarse enfermear. Puede ser. Ya, pero uno lo entiende a los 80 años. Pero, oye, gente joven, no. No, yo tengo una amiga, ponte tú, que todas las semanas está en la clínica. O sea, siempre se va a chequear el oído, el corazón, la columna, el cuello. Ay, me duele la muñeca, tengo el brazo, el hombro. Llega a la clínica por cualquier cosa. Yo no sé, debe tener una muy buena y sapre. Pero yo te digo, pero todas las semanas va a hacerse algo. Sí. Yo también he escuchado mucho como esta cosa de que uno va entrando a los 50. Entonces, el otro día llegó un amigo y me dice, oye, me hice una colonoscopía. Que dicen que uno se tiene que hacer una colonoscopía llegando a los 50 por el tema de revisarse en el colon. Bacán, yo también me la voy a hacer. ¿Te lo hiciste? No, me la tengo que hacer. Pero me faltan dos años todavía. No, pero bueno. Pero este amigo que de repente ya veo y dice, oye, les quiero dar este dato. Me fui a hacer el otro día no sé qué cosas. Bueno, se hace todo como el chequeo porque ya estamos echando nuestra última etapa de la vía. Bueno, está bien, pero tenemos 48 años. Son 50 años, no son la última etapa de la vía. Exacto, pero como anticipándose. Yo siempre creo también, no sé, siempre creo que cuando uno va a hacerse cosas, está bien. El chequeo está bien. Te va a salir algo. Pero a mí me da lata que te encuentran algo y tú te sentías ahí la raja. Es como llevar al auto en mecánico. Yo ahora me fui y me hice un chequeo. También porque, pucha, tenía que... Hay que hacérselo. No, eso está bien. Pero todos los años hay que hacerse el chequeo. No, no, no me lo hacía hace tres años. Yo me hacía una ecotomografía. Eso me hice, para la guata. Estoy bien, gracias a Dios. La ecotomografía. Y una vez me fui a hacer una y dije, ya, voy a hacer chequeo. Y el doctor, nunca se me olvidó, estaba bien. Todo me da terror. Y el doctor está ahí y decía, a ver, respira, bota. Me haría el monitor. Respira, bota. Y hace así. ¡Oh! Quedé helado. Te lo juro por Dios que quedé helado. Dije, ¿qué pasa, doctor? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué vio? Dígame. No, tranquilo. Respira. Bota. Ya, ok. Se saca el guante. Me saca el gel. No, porque ellos no te dicen. No te dicen nada. Porque tienen que mandar el diagnóstico al doctor. No se pueden mojar. Entonces se saca, dicen, doctor, por favor, dígame. Mira, en general, está todo más o menos bien. ¿Ah, pero? Pero fíjate que en el hígado vi una manchita. Guedón, quedé craquelado. Dije, voy a morir ahora. Entonces me dice que yo sugiero que es un hemangioma. ¿Cachai lo que es un hemangioma? No, ¿por qué? Es como un, googleé un hemangioma, pero es como una especie de lunar de sangre, digamos. De gracia. ¿Qué es eso? Pero no es maligno ni nada, pero hay que estar monitoreada. Entonces, sugiero que es un hemangioma. Te voy a sugerir que te vaya a hacer una resonancia. Y yo iba a hacerme un, bueno, como una endoscopía. ¿Y así la resonancia que hicieron? Casi me muero la resonancia. Yo siritaba como un ratón pasando por ese túnel. Y miraba a los doctores y venían algo y sonaban los ruidos. Sí, sí, claro, las vaquitas. Te prometo que dije, yo me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y de repente ya sale y sale el gallo que me hace el test y me dice, oiga, vamos a mandar los informes, están listos, pasados, pasados, mañana. Pero en términos general se ve todo bien. Y digo, ¿y lo del hígado? No, no, era como una manchita, pero no era nada, no era nada patológico. Bueno, fui a celebrar, me curé esa noche. Me curé esa noche de alegría. Sentía que me iba a morir, que ya la vida no tenía ni un sentido y volví a la vida. Pero yo me estaba haciendo un simple examen. Eso es verdad. Me da terror, te prometo. No, pero bueno. ¿Te pasa eso? Hay un dicho que dice, el que busca siempre encuentra. El que busca siempre encuentra. No, pero igual hay que estar más o menos al aguayte, porque también porque tú el cáncer de pechuga es irreversible, si te lo contraí tarde. Hay que hacerse ese chequeo. Exactamente. Y uno que tiene hijo y todo, yo estoy preocupada que en el fondo tengo que... ¿Y ustedes se van a hacer la mamografía periódicamente? Claro, no, periódica. Yo no me la hacía hace dos años. Hace dos años ya. Bueno, yo también soy con mi señora bien insistente en eso. Sobre todo porque su mamá tuvo y mi mamá también, entonces... Imagínate. Sí, porque además con niños chicos y todo. Y lo otro para terminar, no hay que guardarle rencor a la pareja. Sí. No. A pesar de los conflictos, de las peleas. Es que hay gente que es rencorosa. ¿Ustedes son rencorosos? Yo sí. ¿Tú eres rencorosa? Yo reconozco que sí. ¿Tú? Yo como que me enojo en el momento, pero no, yo como que se me volvía. Las cosas malas. A mí se me pasa súper rápido. A mí se me pasa. En dos segundos puedo estar... Es más, yo digo, hoy, ah, si la cagué, te pido perdón. Ya, veamos esta serie como que... Ah, pero sí, sí, pero sí. No, no existe el rencor. No, a mí se me pasa, se me pasa. Como que no quiero tener conflictos tampoco. Las mujeres son más rencorosas que yo. Ahora que algo normal, ¿cachai? Pero generalmente, ¿sabéis qué? En las relaciones de largos años hay problemas, ¿cachai? Y hay situaciones que realmente hay que perdonar. Por ejemplo, la infidelidad o algo que le ha dolido al otro, ¿cachai? ¿Tú perdonarías? ¿Tú perdonarías una infidelidad? Sí. ¡Ajá! ¡Ay, pancha, está ahí loco! ¡Qué puña te mandaste! Sí, yo perdonar... ¿Estás hablando en serio? No sé, tendría que estar en el lugar. Mentira, ya se tomó el Ritalin en comercial. No, no, no. Se tomó el Ritalin en comercial. No, en realidad, ¿sabéis qué me costó? Tendría que hacer una terapia. Tendría que verlo muy arrepentido. Ay, pancha, jamás yo que te conozco no aceptaría una... Lo que pasa es que igual después la relación no podría irse y no más porque siempre estaría pensando de que te la voy a volver a hacer. No aceptaste ni un paseo a caballo que no había pasado nada. Te volviste loco de aceptar una infidelidad. No, no, sí, es verdad. Lo que pasa es que, o por lo menos en mi caso... Es que ahí sería rencorosa yo. ¡Ay, ahí no se movía! ¡Obvio! Porque el que perdona la infidelidad, después siempre está pensando que se la van a hacer de nuevo. Sí, obvio. Es un encuentro muy difícil. Claro. Además que sobre todo cuando uno no es infiel, ¿cachai? O no ha sido infiel. Exacto. Porque hay matrimonios, relaciones que ya, total, ya se infiel. Pero en eso yo encuentro que el hombre es poco hombre. Porque si tú estás en una relación y te atrae otra persona, otra mujer, tú debes decirle oye, hasta aquí llegamos porque, no sé, me está interesando otra persona. Y listo. Y termináis bien. Claro, o viviendo y termináis bien. ¿Para qué te vas a exponer? ¿A que otra persona le cuente a tu señora o a tu mujer? Oye, ¿sabes qué? Te están engañando, te están poniendo los cuelos. Eso es de pariscón. Sí, pero las probabilidades de que ocurra eso, de que el hombre te diga, mi amor, te quiero contar algo, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo traído por otra mujer, por lo tanto creo que esto también... O vamos a terapia, o vamos a terapia, no ha pasado nada. Imagínatelo en un matrimonio. ¿Qué es lo que hace el hombre? Que en ese sentido somos un género bien mariconcito en ese sentido. No, 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 voy a cuidar mi matrimonio, este estatus, la familia, el qué dirán, y me voy a pegar esta cosita por el otro lado, tengo mi sucursal. Siempre es obvio. Sí, está la catedral y está la iglesia y las capillas, ¿cachai? Claro, por eso digo. Los hombres tienen dicho, o sea, los mismos padres de repente aconsejan a los hijos, mi hijito, su matrimonio es esto y lo otro para la diversión, para lo otro. Eso también se va traspasando de generación en generación. Y antiguamente eran peor, ¿cachai? Y el hombre se le tenía permitido todo eso. Está la mujer para casarse y está la para pasarlo bien. Sí, pero antiguamente la mujer no era independiente económicamente. Entonces la mujer tenía que soportar que el hombre la engañara porque estaba a cargo de los niños, de la casa. Era terrible. Ah, dependía 100% del marido, del hombre. Sí, y muchas veces... Ahora no. No sé si se casaban incluso enamorados. De repente eran matrimonios por conveniencia. Mucho, ¿cachai? O tengo que casar a mi hija porque se le está pasando el tren, no tengo idea. No, y también por conveniencia. Por conveniencia, por tierra, desde las tierras, apellidos, estatus, ¿cachai? Sí, pero ¿te sigo el punto de que perdonarí o pensándolo bien no? Yo no sé. Yo creo que... Hay que estar en... Pero es que en una semana cambiaste tanto. Es que está súper bien ahora. Yo creo que está tan bien que dice... Ah, bueno, una no es ninguna. No, no sé. No, no, en realidad no perdonaría. No, no, yo ahí pancha te desconozco. Trataría de perdonar y después al final te estimaría la esposa. Vamos a comerciales y volvemos enseguida a tal forma. ¿Cómo se te puede ocurrir? Si realmente les contáramos el programa que tenemos fuera de comerciales y el que tenemos acá, Dios mío, estaríamos marcando más en comerciales que acá, pero no podemos, no podemos. No tienen calor esta noche. No pueden multar, ¿no? No pueden multar. Hace mucho calor. Calla, Jerko, calla. No podemos decir nada. Ahora lo del animador de televisión me llama la atención porque se vende tan bien, ¿eh? Es que, maricón sonriente, po. ¿Cachai esas cosas que uno? ¿Estáis bien? No se puede decir eso. ¿Se vende? No. Está bien, está bien, es un dicho muy cierto. Vamos a conversar y no... Lo que pasa es que nuestros amigos en su casa quieren saber. Quieren saber, pero no podemos decir. No, si de hecho, ponte tú, yo le dije a una amiga que estaba trabajando con él y dije, ¿por qué siempre llaman? Si cayo, tampoco. Mi hijo es súper pasillero. Súper pasillero. Se hace amigo de todos los vistas. ¿Qué significa pasillero? Que se hace amigo de los ejecutivos, de los directores, de los productores. ¿Sabe con quién vincularse? Debe ser el niño que habló la pata el otro día. O el gallo que sabe quién es el dueño, quién es el gerente de programación. Te da radiografía a Tomás. Ese yo lo encuentro bien. Fome, no le encuentro un brillo. Fome. ¿Sabés qué? A mí me... Yo hay cosas que yo no... No, ya a esta altura de la vida no podría hacer. Y tratar mal. Por ejemplo. El cariño que le tengo a los ejecutivos de acá, feliz de que compartan, pues no podría invitarlos a comer. Ay, pero tú eras el regalón de uno ejecutivo del Mega. Eras el regalón. Hacías y deshacías. Hace 25... Ellos me regaloneaban porque yo partí, el programa les fue bien. Pero estuve 15 años en un lugar... O si no ni te hablan, si le da mal el programa. Pero así todos me pegaron la patada en la raja ahí. Porque él se había ido, po. Claro, po. Y después me la pusieron igual. Y después me trajeron y después me la pusieron igual. Pero fue por responsabilidad mía. No tengo nada que decir. Sí, da lo mismo. Da lo mismo. La cosa del pasado al final. Por favor. Qué rico es este programa. Podemos conversar a calzón quitado. Que lo pasamos ya, yo. Ya, pachita. Bueno, aquí les traigo un tema súper entretenido. El amor de madre. Y la importancia del amor de la madre. Y la importancia del apego que uno tiene que tener con nuestra madre. La madre se vincula sobre todo al éxito en la vida y al dinero. Aunque no lo crean. Si uno se lleva mal con la madre, tiene rencores con la madre, te empieza a ir mal en todo lo que tiene que ver con la prosperidad. Porque al final la madre es la que te da la vida. Y la mamá va a estar con nosotros. Pase lo que pase, sea como sea, gracias a ella vinimos a la tierra. Entonces generalmente, aunque esto uno lo cree, yo en una época estuve súper pelea con mi mamá por estupideces. Es que ahora que soy madre, yo la entiendo harto. Y lamentablemente, o no lamentable, he estado cometiendo los mismos errores que yo le reclamé. Porque tú y yo teníamos harto rencón con mi mamá. Porque mi mamá, mi hermana mayor, la Alejandra, se fue cuando ella tenía 18 años a vivir afuera. Se fue como modelo por elite model de Nueva York. No, a Nueva York. La contrató la agencia elite para trabajar en Nueva York. Y mi mamá, obviamente, su hija de 18 años tenía miedo. Entonces viajaba cada rato a estar con ella, a vigilarla, a estar con ella. Después se casó, tuvo su matrimonio en Italia y todo. Y viajaba siempre por los nietos. Y se iba tres meses, ¿cachai? Y yo, chica, claro. ¿Qué edad tenías tú? No, chica, partió seis años cuando la Ale se fue. Después machi, después doce, catorce. También la gente te hace comentarios. O hacen comentarios del ante uno. ¿Cómo va y la deja tres meses hoy? Mira, sé que está. No, si vive botán. Entonces uno también se empieza. Y yo también ahora la entiendo, ¿cachai? Y ahora, casualmente, tengo un pololo, un novio que viene, que viaja mucho. Y yo también me toca viajar harto con él. Y también a veces los niños me han reclamado, mamás, es que ya hay mucho tiempo en Europa, cuando la última vez me fue un mes. La chica me decía, mamá, te echo de menos. Y claro. ¿Y ellas se quedan con el papá? Con el papá. Se quedan súper bien cuidados, pero igual la mamá es la mamá, ¿cachai? Entonces yo tenía mucha rabia en el fondo, porque mi mamá tampoco me llevaba, porque yo siempre estaba en época de colegio y en esa época tampoco. Que te iba a ir a Europa todos los años, ¿cachai? Y no era tan fácil. Y entonces yo tenía harto rencor en el fondo con esa situación, que en el fondo ella hacía mucho de viaje y mejor... A veces me sentí sola, ¿cachai? Y uno de repente se siente sola y la agarra con la mamá. Y generalmente, bueno, le echaba en cara cosas y todo. Y generalmente son los mismos temas que mi mamá también le echó mucho en cara a mi abuela. Porque yo escuchaba que mi mamá también le echaba mucho en cara a mi abuela, que la había mandado internada a las monjas y a sus hermanos no. Entonces, y cosas que hemos repetido, ¿cachai? Se han repetido. Entonces, la madre va a estar siempre con nosotros, siempre, sea como sea. Uno debe amar a la madre, ¿cachai? Y yo le preguntaba a la psicóloga, a Paola Schifferling, experta en relaciones familiares, relaciones tóxicas, experta en relaciones de pareja y de madre e hijo, ¿cómo uno puede perdonar a la madre o entender a la madre? Porque en realidad a la madre no hay que perdonarla. La madre es tu madre. Hay que entenderla. Y ella me dijo, en el fondo, que la forma mejor de entenderla era ponerse en el lugar de ella. Y también, obviamente, empezar a investigar qué pasó, qué relación tuvo mi mamá con su abuela. Mi abuela con su mamá. Y así, hasta que uno sepa. Realmente uno le pregunta si no están los abuelos, le preguntan a los primos, a los hermanos mayores, siempre hay a una tía, siempre hay alguien de la familia que sabe todo. Y ahí uno también puede entender las carencias de la mamá y empezar a verla como más que una mamá, como una persona. Como una niña que estuvo, que probablemente la mandaron, por ejemplo, en el caso de mi mamá, la mandaron a internet de 8 años. A nadie le enseña a ser mamá. Otra cosa que yo le he arreglado más mucho a mi mamá, que yo también lo hago, a mi mamá nunca me escucha. Yo le hablo a mis cosas y siempre está así, ¿cuál? Yo también. Los niños me están hablando, de repente yo, pum. Mamá, ¿me estáis escuchando? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Te das cuenta que no te importa lo que te digo? Pucha, de repente, lamentablemente, yo decía, mi mamá nunca le importa lo que yo le digo, solamente le importan sus temas. Pucha, de repente uno tiene temas, ¿cachai? Hay que llevar la casa, hay que pagar las cuentas, tenés problemas personales, emocionales, económicos, vaya de salud y de repente, pucha, uno quiere ser entretenido, quiere ser la mejor mamá, pero también tiene que cumplir por otros lados, ¿cachai? Increíble como uno repite los patrones, Sí, y uno va repitiendo patrones. Entonces, en el fondo, cuando uno no está bien con la madre, se te dan las ganas también inconscientemente de entusiasmo, ganas de vivir, ¿cachai? No en depresión, sino que no tenía el entusiasmo y la fuerza que uno tenía antes, la creatividad, como a decir, hoy hagamos esto, hoy qué rico, voy a rajar esto, voy a leer el librieto, con ganas, ¿cachai? Y por eso también empiezan a haber problemas de prosperidad, se te empiezan a caer las cosas, se te empiezan a caer los problemas de dinero, en el fondo. El padre, en ese caso, da la relación con la fuerza, con llevar a cabo los proyectos, con el impulso, ¿cachai? Con la concreción en la tierra, y la madre es la prosperidad, la creatividad, lo que te da la idea de hacer las cosas. No, y además hay una cosa que para mí es clave. La mamá y la mamá, o sea, hay una diferencia muy grande, que yo lo vivo hoy día, que me ha permitido reivindicarme con mi papá, y también entender muchas cosas de mi mamá, que es ese cordón, hay una cosa que es un cordón umbilical, y que es imaginario, digamos, que te conecta con los hijos, que conecta la mamá con los hijos. Yo puedo pasar mucho tiempo con mis niños, ahora me fui con mis hijos solo a la playa y todo el tema, pero mi hijo, si le duele la cabeza, o tiene fiebre, va a recurrir a donde la mamá, es algo inevitable, hay una conexión. Bueno, probablemente usted, el tener nueve meses a una criatura en la guatita, yo encuentro que es algo maravilloso. Yo siempre, y la otra vez decía, a veces me agarraban palestras, pero decía que ganas de experimentar lo que debe ser tener una guagua que va creciendo en tu guatita. Maravilloso, maravilloso. Debe ser algo, y verla, después verla y decir, oye, es maravilloso. Entonces, en el fondo, ¿cachai? También, yo también en una época estuve súper, no enojada, como tenía como sentimientos encontrados con mi mamá, y también he estado repitiendo cosas con mis hijos, y mis hijos también me han echado en culpa. No el mayor, el mayor es un amor, pero las niñitas siempre somos más peleadoras con la mamá. Hay una etapa que las niñitas nos queremos separar y distanciar de la madre, y decir, yo soy mejor que tú, yo, la verdad que... Entonces, yo, ponte tú, sobre todo con mis hijas, la mayólica, Amanda, es súper importante trabajarse a sí mismo, ir a la psicóloga, hacer trabajo personal, destruir a la mamá y al papá, ver qué te entregó, qué no te entregó, limpiar eso y seguir en una relación sana, porque en el fondo, si tú no estás bien con la persona que te dio la vida, si uno no siente gratitud con la persona que te dio la vida, que se levantó siempre cuando está ahí enferma, que te amamantó, que daría la vida por ti, no estáis bien con nadie, ¿cachai? No respetáis a nadie. Si tú tratás como la mierda a tu mamá, vais a tratar al resto de la gente así. O sea, si al final parte por casa, ¿cachai? Y el amor de madre, sí, estamos de acuerdo que todos hemos recibido, todos nos hemos equivocado, probablemente yo he faltado a muchas cosas, probablemente mis hijos de repente se han sentido solos y en el futuro me lo vayan a echar en cara, he cometido errores, pero si tenía un problema con tu mamá, está ahí en discordancia, anda a una psicóloga, pide ayuda, haz una lista de las cosas buenas y malas y saca en punte, porque al final, sí, a mí me pasó que mi papá, yo estaba súper enojada con mi papá justo antes de que se enfermara y yo fui donde una canalizadora cuando me pasó todo el tema de las tajas y ella me dijo, o sea, ahí lo que pasa que tú estás súper enojada con tu papá y tu papá te necesita y le falta poco, arréglate con tu papá porque si tu papá se va de esta tierra y tú estando enojada te va a quedar un vacío en el alma que no te vas a poder recuperar nunca y uno nunca sabe, de repente cuando mis hijos pelean conmigo y por favor no se hayan peleado porque en el fondo, pucha, qué sé yo, yo tengo un accidente y yo no quiero que ellos se queden con culpa, ¿cachai? hoy fui súper mala con mi mamá no me despedí ¿hay cachado cuántas veces se nos han muerto personas y uno dice pensar que yo me lo encontré y con suerte la saludé pensando en otra cosa y fue mi última vez que la vi ¿me entendí? o sea, imagínate con una madre bueno, estábamos hablando estamos de vuelta en tal cual hablando un poco cómo uno va repitiendo patrones y cómo uno critica en mi caso me pasaba que yo criticaba mucho a mi papá y de repente me di cuenta que me encontré con los mismos acontecimientos que la vida te va poniendo en el camino y me pasaba con mi mamá muy cortito que cuando yo era chico mi mamá de repente no podía cuatro hombres sola sola entonces de repente decía oye, no mamá es que quiero esto no, es que no puedo comprarte eso pero por qué, güey y por qué a este sí y a mí no y la crítica y todo y yo hoy día digo, tengo cuatro y cuatro más encima con señora los dos trabajando y así toda la vida se hace difícil ¿cómo crees? lo hicieron hace 40 años con cuatro y sola entonces yo digo compadre, hoy día la aplaudo o sea, digo, de verdad entonces y es bonito también la historia que te tenía que haber pasado a ti con tu mamá de poder hoy día yo me acuerdo mi mamá pasaba era mi abuelita en Viña cada vez que volvíamos de Concon pasábamos a mi abuela siempre, siempre, siempre siempre porque nosotros chicos ya, oye, qué lata es que pasaba la abuela entonces yo hoy día yo digo con mi mamá porque a veces no la llamo uno se empieza a hacer cargo un poco de la vejez también de la mamá es la ley de la vida y es bonito que pase eso sí, pero es que eso es lo que corresponde pero fíjate que yo creo que la juventud de ahora es más indolente no es no es la misma juventud cuando yo fui joven no sé si me expresaría por ejemplo yo y mi hermana nos preocupábamos hasta el último día de nuestra mamá vivíamos en la Villa Frey después cada una se cambió mi mamá en la dehesa yo en las Condes y después nosotros dijimos ¿sabes qué? le vamos a comprar un departamento a mi mamá perfecto se fue a las Condes y vivíamos frente yo todos los días la iba a ver me iba a tomar un café conversábamos ella siempre escuchaba nunca opinó nada porque todos llegábamos a la casa de mi mamá la familia podía estar peleada hacía muerte pero siempre la unión era mi mamá en distinto horario pero todos llegábamos a la casa de mi mamá ¿nunca te peleaste con ella? nunca fíjate nunca y ella solamente escuchaba y lo más increíble que cuando mi mamá falleció que yo siempre he dicho que mi mamá siempre estuvo perfecta linda hasta el último minuto yo siempre le pedía a la Virgen de Lourdes que voy todas las semanas durante 50 años o 55 años una vez a la semana ahí a Matugana siempre le pedía a la Virgencita que el día que se llevara a mi mamá se la llevara en dos horas no quería que quedara mal de la cabecita nada ni postra en cámara y así fue en dos horas se fue mi mamá se fue mal día la madre calcula pero ¿sabes qué? me dio me dio una tranquilidad porque fue tal como tal cual como mira como el nombre del programa como lo que hicimos con mi hermana y no nos dio mira no nos queda ningún cargo de conciencia ningún sentimiento de culpa pero nada pero nada nada incluso yo la tengo al frente el departamento está al frente se arrendó y todo yo muchas veces en vez de pasar frente yo me daba la vuelta por detrás para no porque siempre me miraba en la terraza o cuando la iba a ver me se asomaba para que no me fuera a pasar nada ya que me venía en la noche entonces ya después de un tiempo ya ahora dije no porque tengo que pasar por detrás del edificio voy a pasar por enfrente al edificio y siempre la miro ahora hay unos arrendatarios veo la luz y digo que increíble si tampoco estuvimos si pero antes lloraba ahora no lloro pero de repente cuando estáis como porque todos tenemos problemas señora usted nos ve reír acá pero todos llevamos no hay familias perfectas lógico entonces de repente te baja la onda llegáis a tu casa te sentís sola tengo la ánfora de mi mamá chiquitita le tengo flores con una velita y le converso duermo perfecto nunca he sentido un golpe nada nunca me han penado nada todo lo contrario una tranquilidad una paz que siento en mi casa es que se tiene que haber ido muy bien muy bien muy en paz también y nosotros también quedamos muy en paz eso que bonito me pasa una cosa ¿qué pasa con tu hermano hoy día que no está tu mamá cuál es el punto de unión la única hermana que yo tengo tengo una pura hermana una pura hermana y nos cuidamos porque mi hermana tiene una familia perfecta ella está con tu hermana no hemos discutido como toda hermana pero ella es como más conciliadora yo soy más chispita es mi hermana mayor dos años parece menor porque ella no tiene cirugía ella es preciosa pero ella es muy es muy católica es muy católica y yo siempre cuando tú me invitas a almorzar me quedo y de repente le digo escucha cuando estamos en primera línea ya cuando parta mi hermana yo quedo sola sola porque todos los hijos tienen su vida porque tú tienes un montón de amigos que te adoran sí pero cada uno tiene su vida es increíble tú le diste el libro El túnel no de Néstor Sábato no espectacular que habla un poco bueno Sábato habla un poco al túnel de la muerte de lo que son nuestras vidas ¿sabes lo que pasa cuando alguien muere de tu familia todos tus amigos te acompañan te llaman la primera semana la segunda pero pasa el mes y cada uno tiene su vida y hace su vida hasta el mismo es normal pero te caes sola y te caes sola te caes sola bueno el túnel habla eso de que nuestras vidas finalmente son como un túnel y en este túnel tú vas transitando lo que quiere decir Sábato es que es que da lo mismo que tú tengas hijos da lo mismo que tú generes una vida familia y todo finalmente tu vida es un túnel y tú la vives sola naces sola y mueres sola ¿ya? y este túnel tiene ventanitas y por estas ventanitas tú veías a tu familia pero es tu túnel tu propio túnel que finalmente tiene en algún minuto se acaba y es súper heavy porque hay que entenderlo así como uno puede venir al mundo y tener una familia muy grande o da lo mismo más chica pero finalmente a la larga llegáis sola 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 al último momento de la vida a menos que te vaya llante y que tus hijos estén vivos etcétera Dios no lo quiera pero el camino natural es que uno lo ideal morirse sola ¿cachai? claro como en meditación no, pero en el fondo no sola pero idealmente que estés rodeada de la gente que te quiere ¿cachai? que te quede y generalmente estés rodeada siempre de gente que te quiere y eso es muy importante y esa gente también te puede ayudar a mí me encanta leer de la muerte pero esa gente también te ayuda a morir a desencarnar a desencarnar ¿cachai? como te abrazan y te dicen parte, vuela alto dale no te pegiste queremos la gente te quiere no estés llorando ¿cachai? no estés llorando bueno, mi mamá siempre me decía tú vas a llorar cuando yo me muera siempre me gusta y él decía uh, lloraba pero él estaba durmiendo así que yo lloraba y comía lloraba y comía porque al revés de la gente que se le cierra el agua yo me pongo a comérmelo todo se lo come todo lloraba a los pies de la cama y comía lloraba y comía pero bueno porque también botaba sí, pero él estaba durmiendo no se da cuenta si se despertaba hola papito aquí estoy ¿tu papá murió a qué edad? murió 93 ah, pero harto son longevos pero un montón las tías de mi papá 105 años 105 ¿y Cleber? sí no, sordo todo, pero algo la mamá de mi papá se murió en el parto de él pero de cabeza impecable sí, era huérfano también por eso yo lo entendí es que el último tiempo lo vi como ser humano lo vi como un niñito solo mi abuelo no era muy cariñoso era muy descalificador entonces él también repitió hartos patrones como de él, ¿cachai? y ahí como que hice el click como que ¡pum! lo perdoné en realidad mi papá hizo lo que pudo ¿pero tu papá se volvió a casar después? sí ¿y cómo fue la relación de él con su madre? sí, bien ¿bien? claro, es que ese es un tema pero debe ser muy heavy y no conocer a tu mamá ay, qué pena no, sí muy heavy 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 y el papá se casó con la hermana chica de mi abuela Ernestina se casó con una tía ah, con una tía o sea, es que yo he conocido caso así y a él lo crió la hermana soltera la puchita la mamita, perdón la mamita lo crió que era la hermana soltera de la herrera increíble como uno repite patrones lo que hablábamos un rap es impactante uno de repente puede escupir al cielo y te cae el escupo en la cara por hecho hay una foto mi papá chiquitito y con mi abuelo ahí bien serio y mi abuelo ni lo tocaba ni a él como apegadito a sus piernas y él nada qué pena qué terrible eso es que ¿tú has repetido patrones de tus papás? yo creo que no es que era nuestra generación mi mamá era una santa yo conocí a tu papá una vez en un almuerzo en la casa de la patria y yo no tu viejo era lo más viola del mundo mi papá fue que mi mamá una santa mi papá le gustaban las fiestas era guapo, alto era alto, sí y bien encachado sí, buen físico y todo pues figúrate todo lo que debe haber sufrido mi mamá no, porque tal vez la Raquel no se parece a su papá porque se parezca a una abuela ¿no tenías una abuela parecida a ti? sí, es que mi abuela por parte de mi mamá murió cuando yo tenía era muy chica y la abuela por parte de mi papá o sea, la mamá de mi papá era como mi papá ¿pero a quién sacaste tu carácter ese? ¿y una visa abuela? no sé ¿a quién crees que saliste? esto lo voy a contar a la vuelta sí, porque tenías que haber sacado el carácter